Este es mi vida ¡Estoy jugando! ¡Cantavalito post-aferia! ¡Texiste Fete! ¡El papá de los bollitos Ucáñecos! ¡Suscríbete! 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 Y como dicen los caballos, oh my god. En España voy a estar en Georgia, Atlanta, Georgia. Humildemente. En España voy a estar en Georgia. En España voy a estar en Georgia, Atlanta, Georgia. En España voy a estar en Georgia, Atlanta, Georgia. y sabes cómo sabes cómo te he soñado y supieras que me veo con tu amor y con tu mar y supieras que estoy esquizando y supieras que me veo y supieras que me veo con tu amor y con tu amor y supieras que me veo y supieras que me veo y supieras que me veo Todo el mundo siempre es querido, todo el mundo me dice Oye mi amor, no te digas que no, no vamos a dudar, no vas a hablar Oye mi amor, no te digas que no, no vamos a dudar, no vas a hablar Si te gusta Vamos a ver, me acabo, muévelo No me importa lo que piensa la gente de mi Que si trajo el pelo de alguna manera, o que me gusta traerlo así Que porque escucho este tipo de música, si es la que me gusta Morir Comunica todo lo que tenemos, que vengan chiles que no son ciertos Comunicado con quien salgo, porque me hablo, que me importa en mi vida Si yo no le hago daño a nadie, quién eres tú para decirme cómo vivir ¿Quién eres tú? Vamos a ver No vale lo que piense la gente de mi No vale lo que piense la gente de mi No vale lo que siente la gente de mi Todo el mundo jantito No vale, no vale lo que pasa 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 Lo que hay un sanadoreño Es un pecado no poner esta blanca El país más cachimón del mundo Tiene nombre y apellido Y es el salvador, compadre Los que están orgullosos desean En el mundo del ciclo de América Un grito fuerte Si quieres bailar Con la baila de ti la puedes disparar Internacional DJ Nudo ¡Folice! Mano a la barriga Mano a la barriga Barrilleta Mano a la barriga ¿Cómo vamos haciéndolo? Sobera El caballero que no sobe a la señorita Es porque ya cree que está bien soado ¡Ahí va! No me cumplo abajo No me cumplo abajo Quiero saludar al soltero más codiciado de Tejistepeque, Tico. ¡Venga! ¡Levala, compadre! ¡Abre el brazo! ¡Valx en el pañuelo! ¡Juevalo, pegador, juevalo, compadre! ¡Háganme una rueda! ¡Hágale una rueda! ¡Háganme una rueda! ¡Miren esa rueda! ¡Miren esa rueda! Miren esa rueda, miren esa rueda Pásenlos al centro, pasenlos al centro Pásenlos al centro, pasenlos al centro Esos de la rueda, esos de la rueda Esos de la rueda, esos de la rueda Agan una cola, hágan una cola Agarra una cola, agarra una cola Mueva la cintura, mueva la cintura Mueva la cintura, mueva la cintura Agacharse todos, tranquilo, tranquilo Agacharse todos, no se vayan a votar ¡Ahí va, ahí va! ¡Vámonos! ¡Haga tu regalo! ¡Eso es lo que llega a México! ¡Ahí va, ahí va! ¡Amarra una onda, compadre! ¡En honor a los recién casados! ¡Amarra siendo todos! ¡Eso es lo que llega a México! ¡Para mí, para usted! ¡Para los días de nuevo! ¡Chico Che! ¡Un saludo! ¡El resucitado! ¡Ahí va! ¡Sí, bien! ¡Ahí va! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ambialo, cámbialo, cámbialo! ¡Ahí va! ¡Me volvió el lucero! ¡Ahí va! ¡Me volvió el lucero! ¡Ahí va! ¡Vámonos! 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 En el Salvador me dices, magenta, ¡vámonos! Mañana hoy estamos en la noche de manchera con la bestia, la superveganza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!